Muchas denuncias de la población iqueña de diferentes partes de Ica ha llevado a la municipalidad provincial poder adquirir aproximadamente 40 contenedores subterráneos de última tecnología para poder así contrarrestar la limpieza en nuestra provincia, la contaminación del medio ambiente. Contenedores de última tecnología que serían instalados en puntos estratégicos de la ciudad. Son aproximadamente 40 contenedores que entrarían prontamente en una compra por parte de la municipalidad provincial. La población se queja día a día a consecuencia de que la ciudad amanece totalmente sucias en diferentes partes de Ica. Diestra SAC no cumple con el convenio establecido por la municipalidad provincial de Ica en años anteriores, ya que la población ha crecido urbanísticamente dentro de la provincia de Ica. Ya creo por conveniente realizar un operativo de limpieza. Como ustedes ven ya estamos llegando ya al sector ya de Huacachina. Ahora, el tema de esto, alcalde, de la limpieza pública es una problemática provincial de toda la población queja diariamente. ¿Qué acciones se van a tomar porque Diestra SAC no está cumpliendo pero sí se les está pagando mensualmente a ellos sobre este convenio? Si bien es cierto hay que tener en cuenta o en consideración el tema de que cuando Diestra SAC fue contratado, solamente creo que era sobre hablamos de 22 toneladas de basura, pero teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, lo que ya pues Diestra SAC no está en esas condiciones de poder. Entonces nosotros como municipalidad provincial de Ica es por eso que hemos incrementado el número de personas en el área de limpieza. Y como tú lo ves, todo el personal que está laborando ahorita pertenece a la municipalidad, no es de Diestra SAC y estamos realizando operativos en las zonas más críticas, en las zonas aledañas a lo que es el centro de la ciudad, que sí es competencia de Diestra SAC. Y es por eso que hemos salido hoy día aquí en lo que es Huacachina, estamos también programando para el día de mañana, creo en el sector allá de Cachiche. En Cachiche también vamos a hacer un operativo limpieza y en todas las organizaciones ya estamos programando día a día los operativos. El otro tema es sobre adquisiciones de 40 contenedores o tachos subterráneos. ¿Cómo ve ese tema? Solamente lo hemos visto a nivel de conversación, estamos viendo el tema que se puede elaborar y un perfil. Estamos viendo la compra de 40 contenedores, lo primero que tendríamos que hacer es que estos de aquí estén ubicados dentro del perímetro de la ciudad, ya porque es una de las zonas más críticas. Zonas estratégicas. Zonas estratégicas, ya está la decisión política, ya la tomé, está en un nivel técnico para que ellos empiecen allá a ejecutar lo que le llamamos el perfil. Están hablando más o menos que empiecen a iniciar en los meses de enero, febrero, a más tardar ya deberíamos contar ya con la compra de los contenedores. Más que todo por el hecho de la demora en traer estos contenedores que son de Italia. Italia es el país que cuenta con estos contenedores subterráneos y esperemos que esta compra sea efectiva a la brevedad posible. Ahora, el tema también del relleno sanitario, la planta de tratamiento, señor alcalde, es cierto que hay que hacerse un estudio, porque no se cuenta ahorita con una de ellas en la provincia ni en la región. No, estamos trabajando ya, estamos trabajando el tema de que la basura no solamente puede quedar en ese lugar, ya hemos contactado ya con una empresa norteamericana y es la entidad que va a procesar la basura, porque hoy día... Los residuos sólidos. Claro, los residuos sólidos es un negocio, es un negocio y nosotros queremos también, porque la municipalidad ya no sea una entidad de servicio que también pueda generar sus ingresos y de tal manera pues que puedan crearse mayores obras, mayores servicios para la ciudadanía. Eso nos va a ser importante. Gracias por ver el video. Gracias.